Al final depende un poco del servicio que tú des o del producto que tú tengas y de la necesidad que tenga ese segmento de clientes. Entonces será tan sencillo o tan difícil de vender como la magnitud del problema que tú intentes resolver. No creo que uno sea más o menos difícil que otro. Obviamente si montas un negocio donde compites en un segmento de clientes dentro de un océano rojo, es decir, de donde hay muchísima competencia, pues no por el hecho de que el segmento sea más grande, escalas más rápido o menos rápido. Yo creo que la escalabilidad depende más bien del problema que resuelves y de ese dolor que quitas a ese segmento de clientes. Si el dolor es muy grande o el problema es muy grande, pues crecerás más rápido, da igual que sea administración pública, cliente final o empresas.